de la secundaria para que se puedan empezar a inscribir a este programa que obviamente tiene todos los años una gran concurrencia. Viene muy bien porque la realidad es que vincula a nuestros jóvenes con todo el ejercicio democrático que se da dentro del Consejo. Así que nada, estamos entusiasmados, vamos a estar abiertos hasta el 16 de agosto, eso es importante, vamos a pasar un poquito más del receso invernal porque bueno, se viene el receso invernal de las escuelas secundarias y eso hace que necesitemos obviamente que se extienda un poquito más, pero ahora con la difusión que estamos dando esperamos tener una amplia convocatoria. Natalia, un programa que bueno, obviamente los jóvenes fueron cambiando, fue todo evolucionando, también las propuestas, también de lo que llevan al Consejo Deliberante, ¿con qué pensás que este año se van a encontrar desde el Consejo? Sí, la verdad que sí, antes tenían las temáticas mucho más vinculación a su cuestión más de etaria, sobre su edad y en los últimos años ha venido mutando obviamente hacia las problemáticas estructurales que tiene nuestra ciudad que muchas de ellas incluso se debaten actualmente en el Consejo Deliberante. Entonces esas propuestas que tienen que ver con mejorar la transibilidad de las calles, el tema del colectivo, los espacios recreativos y demás, vienen siendo proyectos que se han presentado todos estos años, esperamos que este año también tengamos, porque aparte tienen una idea sumamente innovadora en ese marco y de hecho ya de las ediciones anteriores casi tres proyectos han sido norma efectivamente porque luego los mismos concejales lo hemos tomado y lo hemos presentado para que se sancionen. Así que con mucha expectativa de que se vuelva a reeditar lo que vivimos el año pasado, tuvimos 16 escuelas, este año me toca ya como coordinadora del programa, así que esperamos también tener esa convocatoria, vamos a hacer todo lo posible y bueno, obviamente volver a reforzar que va a estar abierta la inscripción hasta el 16 de agosto y que se pueden inscribir en la página del Consejo Deliberante que tiene el link abierto para que ya se puedan inscribir los colegios.